El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, ha avanzado este lunes que el Ayuntamiento trabaja en estos momentos en un estudio para mejorar la señalética del Camino de Santiago a su paso por el término municipal. Lacalle ha reconocido que la mejora de esta señalización es una asignatura pendiente en la ciudad, sobre todo para indicar las diferentes alternativas que se dan de la ruta a la entrada en la capital durante una visita a las instalaciones del albergue municipal de la Casa de los Cubos. Estamos en estos momentos precisamente analizándolo desde el área de cultura y turismo, tomando como referencia las sugerencias que nos realizan los peregrinos, estamos precisamente analizando cuáles son los puntos que hay que mejorar en esa señalización y después con ese documento que tengamos, desde el punto de vista de lo que es la entrada, si hablamos de la carretera de la Nacional 1, si estamos hablando de la carretera de Logroño o si estamos hablando de entrar por fuentes blancas, pues evidentemente con un documento elaborado, pues podernos plantear, sentarnos con la Consejería de Cultura, con la Junta de Castilla y León y ver qué tipo de señalización o de indicaciones se nos permitiría establecer en el Camino de Santiago. La intención, según ha remarcado la calle, es que el documento esté finalizado antes de que acabe el año para ponerlo en común con la Asociación Burgalesa de Amigos del Camino de Santiago y la Junta de Castilla y León al tratarse la ruta de un bien patrimonial. Entre otras cuestiones, el estudio analizará las diferentes vías que siguen los peregrinos al recorrer el término municipal, además de abordar cuestiones más concretas, como por ejemplo el paso del Camino de Santiago por la avenida de Cantabria para enlazar con la calle Calzadas por donde transcurre el itinerario original. Javier Lacalle ha aprovechado su visita al albergue municipal para explicar, por otro lado, que la Asociación Burgalesa de Amigos del Camino de Santiago ha realizado en los últimos meses diferentes intervenciones de mejora y mantenimiento. Precisamente el presidente del colectivo, Jesús Aguirre, ha repasado algunas de estas obras en baños o en labores de pintura y ha planteado al alcalde la inclusión de la asociación en los actos de programación dentro de cinco años con motivo del 800 aniversario de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Santa María, un año en el que además se celebrará el Año Santo Compostelano.